No te preparo para caminar Ni una gente tu sonrisa puede notar Es temprano el mismo bar amor y no estás Esta noche se pone mal Me preparo para caminar Ni una antena y tu sonrisa puede encontrar Ni una gente tu sonrisa puede notar Ni una gente tu sonrisa puede notar Y yo no renuncio nunca Pero no vas a venir Por mis besos me van a extrañar Porque este amor es así Maldita noche, quisiera olvidar Maldita noche, dónde estarás Maldita noche, no quiero esperar Quizás aprendes la niña soledad Vuelvo a casa sin querer pensar En los miedos y heridas la soledad A sufrir hoy te recuerdo más, mucho más Esta noche me trata más Y yo no renuncio nunca Pero no hay nada que hablar Hoy mis sueños se han vuelto Maldita noche, quisiera olvidar Maldita noche, quisiera olvidar Maldita noche, dónde estarás Maldita noche, no quiero esperar Quizás aprendes la niña soledad Maldita noche, quisiera olvidar Maldita noche, dónde estarás Maldita noche, no quiero esperar Quizás aprendes la niña soledad Maldita noche, quisiera olvidar A ver cómo cantan con nosotras Tres muchachos, bien fuerte A todos ustedes Solo segundo, más fuerte Maldita noche, no quiero esperar Hoy mis besos se han deseado Maldita noche, no quiero esperar Maldita noche, maldita noche Maldita noche, quisiera olvidar Maldita noche, quisiera olvidar Quizás aprendes la niña soledad Maldita noche, quisiera olvidar Maldita noche, chocos más de la noche Maldita noche, no quiero esperar No quiero esperar Quizás nos quinta está en soledad ¡Gracias!